Bienvenidos al programa Acá en el Estudio, donde entrevistamos a diferentes artistas de la región. ¿Te gusta la idea? ¡Entra con nosotros! En esta oportunidad tenemos el gusto de tener en nuestros estudios a Fabián Palito. ¿Qué tal, Palito? Un gusto tenerte por aquí. El gusto es mío, Alexander. Muchas gracias por invitarme. Por favor, en esta época de pandemia, las redes sociales tuyas se han ido por las nubes, ¿sí? ¿Qué podés contar referente a eso? Y yo qué sé, empezamos con mi señora a hacerlo como de broma, ¿no? Claro. Como no se puede actuar, aunque en algunos lugares actuó igual. Sí, sí, sí. Ahora es chico, actuó con yo solo o con un par de músicos, como esto lo voy a hacer ahora. Este, bueno, la gente empezó a opinar bien, a trombar, pero la verdad que se elevaron los números, ¿no? Qué bueno. De tener hasta más que dos mil y pico de personas juntas en el momento, ¿no? En el en vivo. En el en vivo, ¿no? Claro. Este, superando a muchos artistas, como por ejemplo Lucas Su, o el propio Chavo Sol y amigo mío. Qué increíble, qué increíble que la gente esté conectada, que también es un entretenimiento para los que están en su casa por la pandemia. Pero, Palito, no es el que quizás ven ahora, viene de mucho antes como músico. ¿Qué contarías a la gente? ¿De dónde surgió ese artista? Yo pienso que el artista se nace, ¿no? Ajá. Ya se nace, no se estudia, porque mi madre era profesora de teclado, mi padre era guitarrista, ¿no? Guitarrista este y acordeonista, y lo sigue siendo porque son vivos los dos. Nunca lo hicieron a nivel profesional porque no se le interesó cómo vivir de eso ni nada. Pero tengo primos que tocan en diferentes bandas y todo eso, entonces desde chico estaba la música, estaba presente. Viene de familia, Palito. Viene de familia, Palito ya sabía que lo que quería era hacer música. ¿Y en qué edad empezó? Porque, por ejemplo, a mí, yo empecé desde muy pequeño, por influencia familiar, pero uno empieza en la casa, quizá cantándole a los familiares. ¿Cómo empezó? Claro, yo empecé a los 12 o 13 años, cantando fiestas familiares, con amigos. Después empecé a hacer rock a los 15 años. ¿También en salto? En salto. Después, en el 2006, grabé por primera vez mi grabación, vamos a decir, mi primer CD, que todavía se hacía eso, y lo hice en Montevideo Record. Ah, mirá. Una banda de rock que se llamaba La Última Alternativa, siendo rock aburrido desde los otros estilos que ha sido. Claro, eso está bueno porque el rock también tiene su particularidad y también tiene su belleza, ¿no? Sí. Sí, 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 es muy lindo. ¿Y después cómo siguió esa carrera? ¿Cómo siguió? Bueno, el año se desarmó la banda, se disolvió, tocamos por diferentes lugares, under, como le llaman, para 20 personas, 30 personas, 50 personas, y yo decía, no, lo mío, es otra cosa. Y bueno, y me vengo de vivir de Montevideo a vivir al otro extremo, que es Bella Unión, donde termina el Uruguay. Entonces, un amigo me aconsejó, primo hermano de Ábalo Fuque, de Fernando Ábalo, el otro se llama también Fernando Ábalo Fuque. Y grabé, por mí que muere, regresa a mí, y armé una banda, la banda pasó a llamarse La Última, pues la corté. Tenía cuatro músicos, un trompetista, un saxofonista, un bailero y un tecladista. Eran todos artiguenses, de Bella Unión, y un cantante de Damián Oliver, que hoy por hoy señala que no lo veo, muchachos, que era la parte romántica de la banda, hacía los románticos. Y yo hacía la plena, tenía un CD con 10 temas, en los cuales, los tonos, todos los que razonan en la vuelta, en aquellos tiempos, sonaban en todas las radios, perdía cualquier radio y sonaba. Son la voz de Fabián Palito Rodríguez, entonces, la última, banda la última. Y ahí seguí, en el 2008 me alargué como solista, ya con otras ideales, por ejemplo, ya transmití un mensaje de paz, de esperanza, hacia el ser humano, este mundo perdido, que ya no... Eso, yo creo que eso es lo que toca el corazón de la gente y hace que la gente me aprecie tanto por eso. No cantar letras hacia la droga, hacia la ruina, hacia contra los policías, hacia contra... no, 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 a la violencia, incitar eso no. Sino citar a lo bueno, que es el arte, la cultura. Qué bueno, qué bueno, yo vi que en algunos videos tú hacías algo religioso, hablando de Dios. Claro, referente hacia Dios siempre. ¿Sos evangélico? Sí, soy evangélico, sí. Qué bueno, qué bueno porque mucha gente se ha agarrado a la fe, a lo que quizás nunca uno no cree en Dios hasta que no necesita. Yo era ateo, fui tipo satánico también, en mi adolescencia por el rock y todas esas cosas, hasta que tuve una enfermedad, tuve un problema de úlcera y bueno, y con la fe lo sané porque no había doctor que me curara, sin embargo, desapareció. Y eso quién te quita, ¿no? ¿Quién me quita? Porque el que no cree en Dios... Lo viví yo. Que quizás hay gente que nos está viendo que no cree en Dios y los que hemos tenido varias experiencias de ese caso, ¿quién va a decir que no? ¿Qué nos puedes contar, Palito, de actual, hoy, lo que vive Palito hoy, con ese auge en redes sociales, con ese cariño a la gente? Y hoy, Palito, primeramente que quizás ni mis padres, quizás nadie, ni Leandro Melo, que es quien me produjo durante 5 años, ni el Negro Álvaro, que durante 11 o 12 años me inmeditó, ni Fernando Fusque tampoco, que lo hizo durante mucho tiempo, quizás nunca creyeron en mí. Siempre yo supe que iba a llegar a un tope que no iba a tener tope, que iba a seguir. Siempre lo supe. Sin techo. Sin techo. Sin techo. Sin techo. Es un don natural. Así que yo me di cuenta cuando me presenté por primera vez en público en el 2003, vuelvo sin querer cortarte lo que vos me preguntabas y vuelvo al presente. Esto es así, es así, es como que están en forma natural y espontánea de ser. En el living de la, es como que estemos en el living de tu casa. Viste, te cuento Alexander, con todo respeto hacia ti. Por favor. Este, que cuando subí, la gente no me había escuchado cantar nunca y habían 600 personas y la gente decía, este, Palito no se va, Palito no se va, ¿cuándo canté el primer tema? Entonces yo me di cuenta y dije, tal, ese don natural lo tengo. Y no estaba bien impostada la voz, no sabía las respiraciones, no tenía tanto, tanto, este, ni siquiera sabía el tema, porque cantaba donde jugar a los niños un tema de maná acústico. Por supuesto los músicos la rompían, ¿no? Yo no. Yo solamente estaba mirando la letra de acá todavía. No la puse en el, la puse debajo de un parlante y ahí le pegaba una ojeada así. Si habremos hecho eso. Porque no sabía, viste, la letra. A veces ese convencimiento es el que, de no tener techo. Lo que pasa es que yo aprendí de un profesor también, Pablo Uribarne, que me decía, Pablito, vos tenés que pensar, me lo decía cuando tenía 23 años, que intenté estudiar guitarra y al final no aprendí mucho, prácticamente nada, porque no, no, no tuve mucha paciencia. Me decía, vos tenés, este, una habilidad que poca gente la tiene. No tenés miedo a nada primero. Y seguro, si vos sos seguro de vos mismo, la gente confía en vos. Si vos no tenés esa seguridad y si vos lográs capturar al público con lo que vos transmitís, compras todo. Y vos tenés esa capacidad que te parás, empezás a conversar y la gente se te apliga. Yo veía que eso era un don natural. Es un don natural. Y va todo de adentro hacia afuera, porque si tú no estás convencido adentro de que vas a ser así. De que vos podés. De que tú podés. Por ejemplo, si vos decís, yo te puedo decir, yo tuve la oportunidad de estar en España cantando, porque yo estaba armando la banda y la estoy armando. Y bueno, vino el virus y tal. Pero el año que viene quizás puedo hacer una gira por Madrid, por Barcelona. Tengo club de fans en lugares lejísimos. Mientras viste, a veces vos decís la hipocresía del uruguayo o la ignorancia. Lo bueno es que yo también acepto lo tuyo y sé que vos vas a aceptar lo mío. Está bueno estudiar. Porque, ojo, el palito no aconseja a nadie que no estudie. Porque no es que sea mejor que nadie, pero no todos van a tener un don de llamar la atención. Ah, claro. Ojo, hay que seguir. Yo también trato de pulirme, como vos me lo ofertabas, tratar de mejorar la garganta. Tampoco me voy a hacer percha la garganta. Bueno, vamos a poner algunos de los videos de la música de Palito. Para el que no lo conozca, lo conozca hoy. Y para el que le gusta la voz de Palito, acá lo tenemos. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere. Que si se marcha tenía otra intención. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere. Que el tiempo muestra lo que en el corazón te salvará. Porque él tiene poder y nunca te abandonará. Porque él fue el que te libró y nunca te abandonó. Él es el que te habla hoy y pues siempre te hablará. Porque él es el que te amará y nunca te dejará. Porque solo en él hay perdón. Él nunca te dejará y ya te hablará. Hoy de ella viene de amor. Hoy ya no tiene sueño, llora su corazón. Ella se viste sensual, es la mujer ideal. Ella está con su mirada, fácil que puede tentar. Ella te puede dar amor, por dinero te ofrece diversión. Su corazón es herido, qué tristeza situación. Ella vive amor. La soledad, mira lo que te traigo en esta canción. Viene desde el cielo y es tu salvación. Y nunca más entrará en tu vida. La soledad, la soledad. ¿Te gusta cantar? ¿Es tu pasión? ¿O quizás no te animas? ¿O no sabes cómo hacerlo? En la Academia de Música Salto puedes estudiar canto. Si querés aprender a cantar, la Academia de Música Salto te ofrece un curso completo de canto, donde aprenderás técnica vocal, práctica coral, puesta en escena, psicología del artista, solfeo, rítmica, ensamble, videoclip y mucho más. Con clases personalizadas y grupales, para niños, jóvenes y adultos. Para que te conviertas en un verdadero cantante profesional. La Academia de Música Salto, sacando el artista que hay en vos. ¿Vas a festejar el 15 de tu hija, la boda o el cumpleaños infantil de tu hijo? Acá Producciones Eventos es tu mejor opción. Contamos con todos los servicios en un solo lugar. ¿Llega los 15 años de tu hija? ¿Te estás por casar? ¿Organizás tu aniversario? ¡Nosotros podemos ayudarte! Alexander Lux Producciones Te garantiza un servicio único, donde podrás tener todo esto en un solo servicio. Decoración integral de tu evento. Video, fotografía. Sonido e iluminación. Tu evento. Organización integral. Para que solo tengas que pensar en disfrutar en tu gran noche. ¿Te quieres convertir en un artista? Pero no sabes dónde producir tus canciones. En Acá Producciones Studio, te hacemos la pista, te hacemos el videoclip y también las fotos artísticas. Para que te veas en las redes sociales como un verdadero artista. Acá Producciones Studio. En el centro de Salto se encuentra un estudio audiovisual, donde los artistas producen sus proyectos, canciones y videos. Equipados con la última tecnología y atendidos por personal con años de experiencia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y contactanos al 098-355530. Tenemos el privilegio, como les contaba, de tener a Fabián Palito en nuestros estudios, en el programa, acá en el estudio. Y bueno, él nos ha contado cómo fueron sus inicios, cómo es el Palito actual. Pero quizás hay alguien que nos está viendo, Palito. Algún niño, ¿sí? Que le gusta cantar. Que le gusta cantar, pero quizás no se anima. Algún niño que quizás le gusta cantar y te ve en las redes sociales, pero dice, no, yo no puedo. No es para mí. ¿Qué le dirías a ese niño? Que sí se puede. Porque mis padres me dijeron lo mismo cuando estuve en Sallá y tocaba dentro de... Me juntaba con algunos que cantaban y nosotros cantábamos y soltaban las guitarras. Y decían, nunca va a llegar. Sí se puede. Si lográs y te esmerás y te esforzás y tratás de estudiar un poco, que sea algo, para poder seguir adelante. Sí se puede. Se puede. Se puede. Estaría bueno, hablando de letras, porque no solamente sos cantante, sino compositor. Otro rol de la música. ¿Algún tema que nos quieras contar cómo fue? Por ejemplo, el problema está en ti, fue el que me hizo conocer todo el mundo. No tiene un millón de visualizaciones. Más de un millón, un millón cincuenta mil creo que lleva. Y son historias de vida mía, ¿no? Historias de vida mía, como siempre con la fe en Dios. Exacto. Y yo me voy hasta cierto lugar donde tiene un campo mi suegro y hay una cascada natural soñada, un lugar soñado en el millón de Granada, un silencio bárbaro donde no hay ruido, porque frente a mi casa hay ruido. Claro. Y bueno, y ahí me concentro y en unos minutos nomás me nace natural eso de componer. O sea, hace más de 20 años que lo hago. O sea, no todos los temas que he grabado son míos. Exacto. Pero si este, compongo. Bueno, Palito, si alguien quisiera contratarte, hablando ahora para, ojalá que la pandemia termine cuanto antes y ya los boliches empiecen a abrir. Si alguien quiere contratarte, ¿dónde se comunican y con quién? Bueno, si alguien me contrata, con el señor Henry Correa, que es mi representante actual. El número va a salir en pantalla para que la gente pueda comunicar. Palito, yo veo por las redes sociales que tu agenda está apuntada al 2021 con muchas actuaciones. Cuéntale a la gente cómo es esa agenda, cómo se va armando. Sí, por ejemplo, ahora tenemos agendado este Jun, Florida, Montevideo, y bueno, la gente está viendo también los pubs para meter más gente, porque absolutamente no se puede meter a veces más gente. Hay gente que queda afuera. El otro día me contaba Luisito Chagas que yo iba a actuar, iba a hacer una segunda actuación el segundo día, y había gente que llamó diciendo que no iba a actuar yo porque ya me había ido. Y la gente venía de Florida, de Durano, a verme especialmente. Y bueno, eso es poco que era. Entonces, la agenda sigue, sigue, sigue trascendiendo. O sea que, quizás por buen tiempo hay, pero también yo sigo componiendo, sigo haciendo videos permanentemente, ¿no? Claro. Jamás subo también en mi canal Fabián Music, donde subo, también quiero contarte, si vos me lo permitís, que mi último CD está en 23 plataformas digitales, que ahora todo es digital. Claro. Se llama Soy Natural 2, el décimo tercer CD que tengo, o sea, esta B no es un CD que se lo vende en las disquerías, sino que lo vendemos, está en Spotify, está en Claro Music, está en Amazon, y está en YouTube, y por las propagandas te paran. Mirá que bueno. Claro. Sí. Está bueno porque es una manera también de promocionar y llegar a todo el mundo. Llegar a todo el mundo, sí. Estaba hablando de una gira en España, que antes quizás, en otra época, pensar en salir del país era muy difícil, o imagínate ir para Europa. Sí, las redes sociales ayudan mucho, ¿no? Las redes sociales hacen que tú tengas fans en diferentes partes del mundo. En diferentes partes del mundo. Que bueno, eso en las redes sociales es lo que más me gusta, de que uno puede llevar su música sin límite a todo el mundo en un instante. Y es la idea, ¿no? La idea, yo siempre digo, quizás muchos músicos no triunfan, un consejo para mucha gente que canta o que hace muchos años, que tienen muchas tradiciones, que son excelentes músicos, excelentes cantantes, es no pensar en que soy salteño y tengo que cantar acá en Salto. No, no. Claro. Puedo cantar como canta cualquier cantante que viene, que trasciende, puedo trascenderlo. Si yo lo creo, si yo lo pienso, todo está en mi mente, si yo lo creo y yo lo anhelo y lucho por eso, después viene solo lo demás. Viene solo. Viene solo. Sí, sí, sí. Por añadidura. Por añadidura, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para ir terminando esta linda entrevista con Fabián Palito, algún saludo, algún cariño para toda esa gente que te sigue, para la familia que tú quieras decir. Y bueno, un agradecimiento grande a todos, principalmente a mi esposa que me edita los videos, también que hace todo, a Henry que más que un representante, un amigo, hace de todo, a Carlitos Cardona que está encargado de armar la banda y todo. Y bueno, a usted, un agradecimiento enorme por haberme invitado, sé que es un catedrático en esto, yo lo conocía, quizás a usted no a mí, y para mí, lo que usted hace me parece, y los prometidos de hoy, lo dijimos a la cámara, ya le acepté su propuesta de hacer algo, de apoyarme en esto de lo que es la cultura, porque en realidad lo que apoyamos es la cultura. Todos podemos mejorar, Palito. Yo todos los días cuando veo a otro cantante, siempre me siento a mirar, cualquiera de mis colegas, de mis compañeros, que yo aprecio pila, siempre cuando hay por su vida me subo a cantar con ellos, porque aprendo tanto de todos que... Todos aprendemos de todos, ¿no? Es increíble. Porque hay una cosa muy importante, también yo pienso que hay que tener carisma, ¿no? La gente quiere interactuar contigo. Claro. Y bueno, y esa gente que le encanta, que sepa que Fabián Palito, si Dios permite, hay para rato, que se va bien, mi hermano y yo, y bueno, y vamos arriba con todas las pilas puestas, porque la mejor de las energías para todo, como todo el mundo dice hoy. Claro. Y que Dios los bendiga a todos, como digo siempre, que te bendiga a ti y te dé lo mejor. Feliz 2020 y un comienzo en 2021 que sea inolvidable para todos, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer tenerlos del otro lado. Si les gustó, otra vez. Aparte tengo que hacer algo que me equivoco, porque va para mi representante actual. El número de escamas va a salir en pantalla para que la gente pueda comunicarse con Henry. Tiro lo... Cantámelo de ahí, Henry. ¿Sabes la pantalla? Gracias por acompañarnos, ha sido un placer tenerlos del otro lado. Si te gustó, síguenos en las redes sociales, acá Producciones Estudio. Y nos vemos hasta el próximo programa. Muchas gracias.